Bienvenidas, bienvenidos a Loeplab, el canal del grupo de investigación La Otra Edad de Plata, proyección cultural y legado digital de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos hoy con nosotros a José Luis Bueren, licenciado en Filología Hispánica y director técnico de la Biblioteca Nacional de España, anteriormente también responsable de sus servicios digitales. Desde ahí participa en distintos grupos de trabajo y proyectos nacionales e internacionales sobre sistemas integrados de gestión bibliotecaria, digitalización de colecciones patrimoniales e innovación en patrimonio, archivo, documentación y cultura. Muchas gracias por acompañarnos José Luis. Gracias a vosotros. Antes que nada queríamos preguntaros ¿cómo se concilia actualmente la necesaria seguridad con la lectura en sala, con las visitas al museo, también durante la nueva normalidad? Bueno, la verdad es que en esto yo creo que la Biblioteca Nacional es muy similar a muchos otros centros culturales y en general espacios públicos o abiertos al público. En la biblioteca y además ya nos hemos habituado, digamos, esto en el mes de mayo, junio, todo daba un poquito más, no sé si más de miedo, era más novedoso. Pero bueno, las medidas son realmente las que nos encontramos en muchos sitios. Para venir a la biblioteca se requiere solicitar una cita previa e indicar con anterioridad a la visita qué documentos se quieren consultar y luego dentro son las medidas básicas de salud que pueden ir variando en función también de las indicaciones que se reciban. Pero bueno, uso de mascarilla, higiene de manos, se han limitado los aforos al 50%, se mantienen los puestos de trabajo separados. Es decir, que también aquí tenemos la suerte de trabajar en un espacio amplio normalmente. Entonces, bueno, no es especialmente difícil cumplir con esas medidas y mantener toda la seguridad posible. En el caso de las visitas a exposiciones o a la parte, digamos, cultural, pues igual se respetan las medidas de aforos, de distancia y, digamos, pues en esto no somos una anomalía respecto al resto de instituciones o de sitios públicos, sino, bueno, pues uno más donde procuramos hacer todo con toda la seguridad posible y, bueno, hasta donde sabemos de momento, pues ha ido bien. La Biblioteca Nacional de España, además de tener unas magníficas instalaciones, es también un espacio plural en el ecosistema digital. ¿Cuáles son, José Luis, esos canales de comunicación que tenéis abiertos y que imagino que estarán funcionando con máxima intensidad en esta época de pandemia? Pues la verdad es que son muchos, ¿no? Y, bueno, pues reflexionando un poco sobre lo que supone la pandemia, yo en parte creo que las consecuencias profundas y a largo plazo, pues no somos capaces de verlas ahora mismo, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, parece que ha venido a consolidar, pues que toda una estrategia, una forma de trabajo, pues donde los canales digitales, la digitalización de colecciones, la preservación del contenido digital y todo esto, si se estaba trabajando en ello, pues consolidarlo como una vía fundamental para los próximos años, ¿no? Entonces, pues la biblioteca realmente ya en 2007 y 2008 inaugura la hemeroteca digital, la biblioteca digital hispánica, unos años después abre canales en redes sociales, bueno, más o menos hay por las mismas fechas, se abren canales en redes sociales, en su momento Facebook y Twitter, hace más recientemente Instagram, también ya hace, pues, dos o tres años presentamos Benelab como un ecosistema digital para favorecer la reutilización de los fondos, hace un año Benescolar, un portal digital orientado al sector educativo, comunidad BNE, pues también una plataforma de trabajo colaborativo donde se proponen, pues, o textos para georreferenciar, transcribir y, digamos, también, pues hay toda esta idea de involucrar a los usuarios, de crear conocimiento compartido. Entonces, bueno, pues, todos estos canales, todo este ecosistema digital que ofrece la biblioteca a distintos públicos y que queremos seguir ampliando, pues son los que durante la pandemia han tenido más visibilidad y más uso realmente que nunca. Quizá habría distintos públicos, distintos tipos de usuarios, quienes nos dedicamos a la investigación, pues conocemos perfectamente la biblioteca digital hispánica, la hemeroteca digital, que además son ya portales con una larguísima trayectoria y de referencia, tanto en la digitalización de materiales como en consultas. ¿Qué ha supuesto esta experiencia acumulada de tanto tiempo para afrontar la pandemia? Pues, realmente, lo que ha supuesto es, dentro del contexto de dificultad y de tristeza por la situación, que yo creo que no hay que olvidarse, lo que ha supuesto un poco en línea con lo que decía antes, la consolidación de la necesidad de apostar por esto y de tener más contenido digitalizado, incluso que el contenido con derechos, el contenido que nace digital, que ya está preservando la biblioteca, pues tratar de encontrar vías para permitir el acceso, vía acuerdo con las sociedades gestoras de derechos, con titulares, es decir, siempre desde el absoluto respeto a la propiedad intelectual, que nos parece esencial. Pero bueno, sí que también con esta vuelta a la normalidad, una de las cosas que hemos visto es que efectivamente se reduce el número de usuarios en sala, de forma importante, pues por los problemas de movilidad que hay en general, o bueno, pues las recomendaciones de evitar la movilidad, sin embargo, se han incrementado las solicitudes de reproducción de documentos que recibe la biblioteca. Entonces, la pandemia en este sentido, pues claro, es que ya digo, las palabras no son precisas porque hablar de que han sido un éxito para la biblioteca suena muy mal, no quiero expresarlo así, pero sí decir, bueno, pues que la biblioteca ha podido prestar su servicio gracias a contar con estas herramientas como son la hemeroteca y la biblioteca digital hispánica, ¿no? Y bueno, pues nos consta, y hemos visto los datos de uso, los de descargas de documentos, pues que ha tenido un uso más intensivo del que había tenido nunca, es decir, se han alcanzado récords de accesos y de descargas de documentos e incluso ya en lo que no es cuantitativo, en lo cualitativo, pues bueno, hemos recibido muchas felicitaciones, mucho cariño, he tenido hoy mismo una reunión del comité científico y una investigadora, pues la verdad es que resulta emocionante, dice, habéis sido la ventana al mundo, pues oye, la verdad es que creo que además de lo práctico ha habido, hay también en este momento algo simbólico en mantener las actividades en la medida que se pueda, ¿no? Y bueno, pues ha sido, digamos esto, un momento para la consolidación de una estrategia. Al respecto, precisamente, el grupo de investigación LOEB, en colaboración también con vosotros en muchas ocasiones, dedica gran parte de sus esfuerzos a pensar las colecciones digitales y a pensar que es una biblioteca digital. Claro, sabemos perfectamente que no solo consiste en digitalizar documentos, sino que también hay una línea de trabajo muy importante en cómo se organizan esos documentos, cómo se visualizan esos documentos y cuál es nuestra responsabilidad acompañando a posibles usuarios, curiosos, paseantes, a través de esos fondos. Desde vuestra experiencia importantísima, ¿cuál sería esta misión de acompañar, ordenar, organizar y también guiar en cierta medida al usuario? Pues esa es la pregunta del millón, por así decir, porque como pasa tantas veces, digamos, la virtud de la biblioteca es también, entre comillas, su condena, ¿no? Hay tantos documentos en nuestras colecciones que, por una parte, tenemos claro, bueno, pues que hay una catalogación bibliotecaria de tradición centenaria, que esa está en nuestro catálogo, está en nuestra biblioteca digital y que permite a investigadores hacer una consulta. Pues yo estoy buscando un libro de esta materia, de este autor, de esta autora, pues en la medida en que se puedan catalogar y tal, esto está consolidado y perfecto. El reto, digamos, para la biblioteca es, más allá de este investigador que quiere estudiar la Edad de Plata, que quiere estudiar el Siglo de Oro o lo que sea, ¿cómo podemos acercar nuestros documentos, nuestras colecciones a muchos ciudadanos que pueden no ser conscientes de que la biblioteca tiene obras para ellos, tiene mapas, tiene registros sonoros, tiene de todo, ¿no? Me parece difícil pensar que haya un ciudadano que no vaya a encontrar algo de su interés en la Biblioteca Nacional, ¿no? Este es el gran reto. Esto muchas veces pasa por segmentar de todo lo que tenemos y procurar hacer, pues muchas veces hacemos portales temáticos, ¿no? Pues hicimos uno en colaboración con la Fundación Bibanco en torno al vino, hicimos unos proyectos de gastronomía que se llamaron Chef BNE, es decir, procuramos ir segmentando la oferta para que quien tiene interés en algo pues sepa que en la biblioteca lo va a encontrar. También en parte pasa, en relación con lo que he comentado antes, pues con estar en otras plataformas, ¿no? Pues estar en redes sociales, etcétera, que esto es algo pues también ya muy habitual y algo que también durante la pandemia ha tenido un resultado muy bueno, ha sido, por ejemplo, hace un tiempo empezamos a convertir algunas de nuestras obras, en este caso monografías, de formato PDF a formato EPUB. Entonces, con esto, por una parte, al mundo de la investigación le ofrecemos textos ya depurados porque si no el PDF pues tiene un OCR, pero ya está, el OCR puede contener errores, entonces no tiene la estructura igual de bien hecha, ¿no? Entonces, a través de estos EPUBs dábamos servicio a una comunidad que cada vez estudia más con herramientas digitales y puede tomar esos textos en bruto para utilizar herramientas de procesamiento de lenguaje, pero también ese EPUB lo hemos puesto tanto en nuestra biblioteca digital como en alguna otra plataforma para descarga gratuita en dispositivos de lectura y se han descargado cientos de miles de estos documentos, pues claro, tenemos todo lo que esté en dominio público, digamos, lo podemos ir convirtiendo a EPUB e ir poniéndolo para que cualquier lector, estudiante, quien quiera, pues se descargue estos documentos, ¿no? Entonces, digamos que la estrategia de la biblioteca pasa por, por supuesto, cumplir con su misión esencial de conservar y catalogar bien y dar acceso al investigador, pero digamos que nosotros, aunque pusiéramos una barricada en la entrada, el investigador iba a querer entrar. Lo que es difícil, lo que la tecnología digital nos permite es a toda esa gente que no sabe que en la biblioteca tiene cosas que le interesan y le pueden servir para entretenerse, para aprender en su trabajo incluso, ¿no? Una medida que se tomó durante la pandemia y se ha aprobado recientemente y entrará en vigor el 1 de noviembre es el dejar de cobrar por el uso público comercial de las imágenes de la biblioteca. Ya en los últimos años hemos tenido una política de licencias de imágenes que facilitaran todos los usos y la única restricción que quedaba era, bueno, pues cuando alguien vaya a hacer un uso comercial tiene que pagar un precio público. Entonces, con idea un poco de apoyar a las industrias culturales, la posibilidad de que a alguien, pues que con contenidos nuestros se le puede ocurrir cómo hacer un proyecto innovador y ganar dinero con él, pues se propuso a la comisión permanente que la directora pudiera eximir de este pago, ¿no? Y, bueno, pues la medida cuando la anunciamos tuvo una acogida buenísima y, bueno, pues es una contribución evidentemente muy modesta a apoyar a las industrias culturales que tienen un panorama complicado con esto, ¿no? Pero, bueno, es también, aparte de una cuestión simbólica en cuanto al apoyo, hasta cierto punto, pues una culminación de nuestra, o un paso más en esta estrategia de facilitar la reutilización y el acceso a nuestras colecciones, que ya digo, que a investigadores como los del OEP sabemos que siempre van a acudir a la biblioteca, pero, y yo creo que eso también como grupo de investigación, o es un tema que en la universidad también se discute, ¿no? La transferencia, el llegar en la divulgación, considerarla incluso, pues parte del currículum, etcétera, pues ese es, digamos, un reto para la biblioteca que evidentemente se tiene que dirigir y se quiere dirigir a toda la ciudadanía. Quizá también otro perfil de usuario interesante para la Biblioteca Nacional de España en estos tiempos de pandemia serían aquellos lectores o curiosos, no investigadores o no profesionales, pero con los que conviene mantener una relación. En este sentido, una de las ideas principales que han salido en nuestro diálogo con editores es la idea de la comunicación. No basta con editar, sino que también hay que comunicar, hay que hacer ver qué es lo que tenemos entre manos. Bueno, es cuanto más en una institución que alberga una cantidad de documentos de carácter tan distinto, no solamente libros, tan grande como es la Biblioteca Nacional. Entonces, en este sentido, yo os quería preguntar por, en esta época en la que vivimos de gran mediatización, cómo hace la comunicación o cómo hace esa selección la Biblioteca Nacional de España y también, ¿qué perfiles profesionales o qué actividades profesionales se han incorporado al trabajo que habitualmente tenéis en vuestro día a día? Bueno, es también una gran pregunta y amplia, ¿no? Porque digamos que a la hora de comunicarse, la biblioteca, igual que decía con las colecciones, la propia grandeza de las colecciones en calidad y en cantidad, pasa un poco lo mismo con la biblioteca y ahí lo que pasa es que yo sí que creo que se produce una suma que es positiva para la comunicación. La biblioteca desarrolla mucha actividad cultural pues a través de exposiciones, de jornadas, de actos, ¿no? Entonces, muchas veces la comunicación de las colecciones está asociada a las actividades culturales, ¿no? Pues se hace un catálogo y a partir de ahí se van aprovechando esos contenidos para ir divulgándolos, ¿no? También, pues lógicamente, aprovechando efemérides o acontecimientos que tengan un impacto en la sociedad, etcétera. Entonces, esa política de comunicación, no ya institucional, sino de colecciones, la solemos construir, digamos, pues con una planificación semanal y un poco a medio plazo donde vamos identificando determinados temas, ¿no? Pues donde también la biblioteca puede tener más o menos interés. Recientemente se ha celebrado el Día de las Escritoras, que es un día que se celebra, pues en su momento, pues a propuesta de la Federación de Mujeres Empresarias, la Asociación Clásicas y Modernas y la Biblioteca Nacional y que yo creo que afortunadamente, esto ya lo sabe muy poquita gente porque lo que se ha consolidado es el Día de las Escritoras, ¿no? Entonces, pues con este motivo, evidentemente, se celebra aquí un acto, se difunde obra de mujeres escritoras, etcétera, ¿no? Pues ese es un ejemplo entre muchos, ¿no? Pues de cómo aprovechamos la propia actividad de la biblioteca o acontecimientos que puedan ocurrir. Una iniciativa en este sentido, pues que siempre es muy significativa y es el hecho de tuitear durante la emisión del Ministerio del Tiempo, por ejemplo, ¿no? Que eso, pues es una iniciativa que llama mucho la atención y, bueno, pues es verdad que siempre es un esfuerzo y tal, pero, bueno, la verdad es que consigue llegar, lo que decía antes, a público que a lo mejor no se le habría ocurrido seguir el Twitter de la Biblioteca Nacional, venir a nuestra Biblioteca Digital, ¿no? Entonces, pues eso es un poco y muy resumidamente el cómo hacemos para ir dando a conocer nuestras colecciones y nuestra actividad. Y respecto a los perfiles profesionales, pues la verdad es que este es también uno de los grandes retos, yo creo, que en la administración pública muchas veces, ¿no? La biblioteca tiene, pues la suerte de contar con profesionales muy, muy valiosos y que han ido aprendiendo y han ido desarrollándose en este sector digital. Entonces, bueno, pues lo que hemos ido adaptando y formándonos, tenemos también la suerte, pues de poder formarnos y tener cursos, etcétera. Pero, bueno, sí que es verdad que a veces nos gustaría tener más agilidad o más flexibilidad para la contratación de determinados perfiles profesionales, ¿no? Pero, bueno, pues diseñadores gráficos, cosas así que, claro, pues no hay un cuerpo de funcionarios diseñadores gráficos, ¿no? Por poner un ejemplo así muy... Pero, bueno, vamos, digamos, haciendo, entre comillas, lo que podemos con los recursos que da la Biblioteca Nacional. En estos años lo que también la biblioteca ha ido haciendo es una adaptación administrativa, es decir, existe ahora una división de procesos y servicios digitales que hace 10, 15 años no existía, ¿no? Y eso supone, pues, creación de jefaturas de servicio, de personal de base, de jefaturas de sección, jefaturas de área, es decir, se ha ido en un proceso también difícil porque para la biblioteca, y esto es algo que siempre hay que tener presente, no ha dejado de existir nada de lo que ya existía. La Biblioteca Nacional es hoy mucho más de lo que era hace, a lo mejor, 15 o 20 años, pero todo el depósito legal físico sigue llegando, las salas de lectura seguimos atendiéndolas, es decir, tenemos ahora colecciones digitales, usuarios digitales y servicios digitales y seguimos teniendo todo lo presencial, ¿no? Y, de hecho, uno de los grandes retos, pues estamos ahora también con el plan estratégico, uno de los grandes retos que tenemos identificados es conseguir, que yo creo que hasta cierto punto se está haciendo, pero bueno, avanzar en borrar la distinción digital y no digital, es decir, las colecciones son las colecciones, algunas están digitalizadas, otras nacen digitales y otras son físicas y todavía no están digitalizadas, y los usuarios, pero un mismo usuario presencial puede ser un usuario digital, es decir, que ahí hay un trabajo o un reto que es de la biblioteca y un poco de toda la sociedad, de relacionarnos de forma que lo digital y lo presencial no sea una frontera y donde también, y esto es algo que también es importante recordar, lo digital no nos haga dejar a nadie atrás, es decir, no ahondemos en la llamada brecha digital porque también la pandemia nos ha acelerado hacia la digitalización y eso está bien, pero no pueden, pues eso, se ha hablado de niños, gente mayor, que puede tener más problemas, entonces, si nos olvidamos de este tema, ¿no? Entonces, bueno, que hay que convivir en dos ecosistemas que deben estar bien integrados y bien relacionados. Entonces, en este sentido, ¿cómo imaginas la biblioteca, podríamos decir, ideal del futuro y habría que decir también la biblioteca posible del futuro? Bueno, estas preguntas también son amplísimas, ¿no? Pues quizá te respondería retomando esta última idea, pues me imagino una biblioteca donde, hombre, idealmente tuviéramos todo el patrimonio físico digitalizado, donde idealmente aquello que tiene derechos de autor y de propiedad intelectual encontráramos una forma de poder dar acceso sin que la gente necesariamente se tenga que desplazar, pero ya digo, sin menoscabar en ningún caso la industria cultural, que somos los primeros interesados en que sea muy fuerte en España, claro. Y luego, puestos a imaginar, pues también que encontremos el espacio, el mejor uso para el espacio físico de la biblioteca, donde además de las salas de lectura, pues yo creo que se continúe en línea con lo que se estaba haciendo, una biblioteca físicamente muy abierta, donde sea un punto de encuentro, donde vengan colegios de visita, donde se acceda fácilmente a todo el espacio, ¿no? Entonces, yo diría que esos son un poco los grandes, o desde mi punto de vista, los grandes objetivos que perseguimos, ¿no? Y también añadiría, más allá de lo meramente patrimonial, acceso al patrimonio, herencia, etcétera, los grandes valores de la biblioteca, y a partir de esos grandes valores, también como institución, poder acompañar a la sociedad en asuntos transversales y de índole social, pues como puede ser la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad medioambiental, comentaba antes la brecha digital, es decir, hay muchos aspectos que no son estrictamente conservar y difundir el patrimonio, así, digamos, como de forma muy estricta, o tomándolo muy literalmente el sentido, pero en que la Biblioteca Nacional, como institución del Estado y como un símbolo de ese patrimonio, sí pueda ser también un espacio donde estos temas encuentren acogida, ¿no? Ya digo, siempre que se habla del futuro parece que en el pasado es que no se hace, se trabajan estas líneas, ¿no? Pero bueno, avanzar en eso y acertar a la hora de hacerlo, ¿no? También cambiar o ampliar la forma de relacionarnos con el ciudadano, que yo creo que también es algo que el mundo digital ha propiciado, y continuar en eso, ¿no? Una comunicación más de tú a tú o más personal y no de gran institución cultural que se dirige al ciudadano. Ya digo, son cosas, líneas que están iniciadas hace tiempo y en las que seguro que se seguirá trabajando, ¿no? Pues eso es un poco lo que yo puedo imaginar o desear, digamos, para la biblioteca de aquí a los próximos años. José Luis Güeren, director técnico de la Biblioteca Nacional de España. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a quienes nos seguís a través del canal Loeb Lab. En el marco de la Semana de la Ciencia estarán disponibles en este canal otras entrevistas y encuentros virtuales que celebraremos entre los días 3 y 9 de noviembre de 2020. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver el video.